Facebook y Twitter ya llevan más de 10 años, Instagram y WhatsApp son unas redes más jóvenes, pero igual ya tienen muchísimos adeptos alrededor de ellas y todos esos cuentos que se tejían alrededor de la alienación que podrían generar estas plataformas sobre las personas, cada vez se va quedando más en el pasado y se vuelve simplemente un rumor que se quedó en cierto tipo de población de edad adulta de cierta rama familiar o de cierto parentesco con usted, llámese tías, que es una cantaleta que al final no está justificada porque hasta las tías le hablan a usted por esta plataforma, ¿no? Sí, no. Yo tengo un poco de los dos lados, Sebastián, para decir que frente a lo que planteas, claro, efectivamente ahora las tías, los papás y todos usamos Facebook, sobre todo WhatsApp, por ejemplo, nos sirve para comunicarnos con nuestra familia y ese tipo de cosas. Sin embargo, Sebastián, yo sí creo que todavía esa parte en la que ellos creían que las redes sociales podían embrutecerlo aún un poquito es real. Hay un tema... Gracias, momento. De realidad, sí. Estaba haciendo el minuto de silencio para que ingresara a nuestro logo. Gracias, logo de versión beta que ahora tiene vida propia. Lo que iba a decir, Sebastián, es que sí hay cosas en las que yo creo que uno debería ser cuidadoso o tener presente a la hora de estar mucho tiempo en redes sociales. Por ejemplo, es una recomendación súper básica. No solamente siga a personas o no solamente tengan el Facebook, personas, amigos, los amigos de por la casa, del colegio, de la universidad, etc. No es bueno, Sebastián, tener amigos o seguir páginas, por ejemplo, de periódicos, de revistas, de algo que tenga que ver con ciencia, de planetarios, de espacios culturales. Y así, mientras usted está revisando los chismes de todo el mundo, a la par, va también aprendiendo un poquito, leyendo sobre algunas noticias para que no se quede mal informado o para que la información que usted tiene no sean solamente los chismes de las personas que están a su alrededor. Otra recomendación básica, fundamental, no se quede todo el tiempo sentado en el computador pegado de las redes sociales. Aproveche, salga. Que tiene celular, salga y quédese pegado al celular en un espacio libre. Pero qué tal si haces cosas como esta, Sebastián, por ejemplo, si esa es tu intención, tu vida, me imagino que tú eres de los que sale a un parque bellísimo con una naturaleza hermosa y estás pegado al celular. Toma fotos, busca animales que haya para que tomes fotos y los compartes, con tus amigos en Facebook o las plantas que hay en el lugar en el que estás. Son otras actividades que pueden mezclarse con el uso de las redes sociales. Yo entiendo un poquitico ese tema que estás diciendo de mezclar las pasiones con las redes sociales y que puede ser algo que está en pro de la socialización y la adaptación a las tecnologías y demás, pero hay un asunto que va justo al otro extremo, listo, uno sale con su celular, pero hay situaciones como la que se está viviendo por estos días con Pokémon Go. Claro, usted se está encontrando en todos lados, que la gente habla de esta aplicación y se encuentra que en parques hay gente que ya está así, que hacen una especie de como excursión para cazar pokémones. Todos estos maestros Pokémon están yendo alrededor de este parque para poder encontrar diferentes matachos y capturarlos. Ese maestro Pokémon casi se choca, véalo, 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 donde no hace la mirada. El Central Park es un lugar bellísimo, algunas veces se torna aburrido, pero pues igual en ese momento digamos que es divertido y ellos lo que están haciendo es socializar, buscar pokémones. Mira, están disfrutando del aire libre, eso no es lo que estamos hablando de la adaptación de los medios. Voy a tratar de ser positiva pues Sebastián, porque hoy mi editorial es positiva, se pueden hacer cosas distintas con lo que hay, las redes sociales no son lo malo, hay una cosa interesante. Y es que por lo menos pone a este montón de muchachitos a salir de sus casas, a respirar aire puro y a estar en otros lugares, aunque sea mirando el celular. Bueno, el fenómeno de Pokémon Go creo que eso es algo que tenemos que analizar detalladamente en otro programa, porque lleva mucho más de un montón de niños que salen por primera vez de sus casas, que respiran probablemente por primera vez el aire de ese parque. pero finalmente no nos metamos con ellos, que no es el asunto de la editorial. Me parece. Estoy de acuerdo Sebastián y vamos a hablar precisamente de lo que a mí me interesa. A veces, yo insisto, satanizamos las herramientas cuando definitivamente quienes utilizamos para bien o para mal las cosas somos los seres humanos. A ver, deme buenos ejemplos de momentos en que no deberíamos satanizar el uso de las redes sociales, que es lo que estamos hablando. ¿Te parece que descubrir una planta carnívora, por ejemplo, en Facebook es un buen ejemplo? ¿Valga la redundancia? Se la presento mi queridísimo amigo. Por más extraño que a usted le parezca, gracias a un amante de las plantas que se llama Reginaldo Vasconcelos, él publicó en su Facebook en el 2012 esta planta, Sebastián, y los expertos se dieron cuenta que esta era una planta que no tenían ellos revisada dentro de las especies que existían de plantas carnívoras. Esta nueva especie que se conocía seguramente por las personas que vivían en este lugar de Brasil, los científicos la llamaron la drosera magnífica y dicen que es la planta carnívora más grande de su especie. Dicen además que no es un hallazgo muy extraño, puesto que todos los años se descubren alrededor de unas 20.000 especies, pero lo que sí les parece muy peculiar es que haya sido gracias al álbum de una persona que montó sus fotos en Facebook que pudieron darse cuenta que esta planta existía en Brasil y que además se alimenta bellísimo. ¿La has visto alimentarse? No. ¿Quieres que te muestre cómo se alimenta? Te agradecería infinitamente. O sea, es mi propósito del programa de hoy ver cómo se alimenta la planta. Te voy a mostrar si aquí me ayudan poniendo el video porque la... ¡Mira, mira! Lo va a matar la mosca. Claro, pero sí se alimenta de mosca, Sebastián, por Dios. Mira cómo se lo come. Y eso también lo publicaron en Facebook. Ahí está. No sé, pero es probable que sí. Le repito, espere, la planta más carnívora de su especie y que ahora se conoce con el nombre de grosera graminifolia o grosera espirales. La verdad, yo creí que no me ibas a decir que había un buen ejemplo para poder encontrar ciencia dentro de Facebook, que las redes sociales sirvieran para investigación científica, pero creo que hasta ahí. O sea, eso es un tema que a uno simplemente le sirve para mirar las fotos en que lo etiquetan, mirar las fiestas a las que no lo invitaron a uno y descubrir a la grosera comiéndose un mosca. No, no, señor, yo siempre tengo algo más que mostrar, Sebastián. Le tengo un video en el que descubrieron que había una especie que todavía estaba libre y que los científicos creían que esta especie solamente estaba dentro de los resguardos que ellos tienen para ella. Este video lo grabaron unas campesinas y lo publicaron en redes sociales. Se cree que es un pequeño loro azul que se ve ahí en el video llamado Araniha Hazul y de los cuales solamente quedan 130 especímenes en el mundo, pero como les contaba ahorita en cautiverio. El video fue grabado en el estado brasileño de Bahía y es muy importante, Sebas, porque es la prueba más reciente, hace más de 15 años, después de su desaparición del noroeste del país, de este lorito que está libre y que seguramente todos nosotros conocemos gracias a la película Río. A ver, ¿encontraron un loro de la película Río gracias a Facebook? Sí, más o menos, gracias a esa publicación Sebastián y a ese video aficionado que pareciera una bobada, pero que es una cosa importantísima para el mundo de la ciencia. Vieron el video y alguien dijo, mira, pero en ese video pareciera que es uno de estos loros como el de Río. Y dije, sí, y se fueron, investigaron, se dieron cuenta y efectivamente ellos dicen, los científicos, que les parece un poco extraño y que no sabían si era de pronto uno de los que estaba en cautiverio y que logró volarse porque la gran mayoría de ellos están un poquito lejos, al otro lado del mundo. Y sin embargo, Sebastián, es una noticia buenísima para el mundo de la ciencia y de los animales que se dio a conocer gracias a un video que se hizo viral por ahí. Bueno, ¿y vos qué tanto utilizas Google Maps pasando a otras plataformas o Google Earth? La verdad, la verdad, poco. ¿Para qué lo usas? ¿Para ubicarte, transporte público y ya? Sí, el Google Maps lo utilizo para ubicarme, el Google Earth lo utilizo muy de vez en cuando, cuando quiero saber dónde queda una ciudad, un lugar o cuando voy a viajar, por ejemplo. Me gusta ver hacia dónde voy, cuánto se demora, pero nada más. Hay ejemplos de lo que la gente hace precisamente con estas plataformas de Google, Earth y Maps, como el que tiene el señor o el joven William Gaduri, que es un apasionado por la civilización maya y en sus 15 años, este joven canadiense aseguró haber descubierto las ruinas de una ciudad maya perdida en la selva. Sus únicas herramientas para ello han sido cartas astronómicas y las imágenes de satélite de Google Earth. ¿Y en serio era lo que él creía que era? Pues la verdad, están diciendo que hace unas suposiciones donde dice que los mapas de Google Earth se van uniendo con las constelaciones y él descubre que la localización de las 117 ciudades conocidas del imperio maya corresponden exactamente con la posición relativa de las estrellas en estas constelaciones. Él examina mucho más a fondo los datos, descubre que a una de las constelaciones del Códice le faltaba una ciudad. Ahí investiga las imágenes de satélite de Google Earth y en esa zona concreta, el joven investigador va mirando que la vegetación es muy densa y que tiene algunas cosas no tan comunes o no tan iguales al resto de las imágenes que estaba visualizando. Nadie, pues obviamente había reparado en ese tipo de imágenes, salió a la luz pública y todo el mundo empezó a hacer estudios mucho más detallados. Pero eso es súper importante, Sebas, porque no sé si es este caso o si no fue el de este caso que ya se dijo que no era lo que el niño creía que era y que se trataba de unos cultivos que estaban como cercados precisamente y por eso era la forma extraña que daba Google Earth. Pues hay diferentes temas o diferentes resultados alrededor de la imagen que publicaba el niño. Uno que lo dice Thomas Garrison, que es un antropólogo del USC, Dorn's Knife, que dice agismodo.com, que aplaude la iniciativa del joven William, pero sinceramente cree que es un cultivo abandonado hace tiempo. Por su parte, Ivan Sprague, del Instituto de Estudios Antropológicos y Espaciales de Eslovenia, explica que es altamente improbable que los mayas alinearan sus ciudades con su conocimiento sobre constelaciones y el arqueólogo Geoffrey Braswell de la Universidad de California en San Diego señala en una carta a The Washington Post que él y sus estudiantes han trabajado por el sector y que la presunta ciudad maya perdida descubierta por un adolescente canadiense de 15 años es en realidad un plantillo de estupefacientes. Ah, vio, yo sí le decía, es que esa noticia yo ya la había leído también por ahí, Sebastián, pero bueno, se intentó, muy chévere, eso sí, claro, el señor tiene toda la razón, al chico hay que abonarle que investigó, que buscó, que observó, que le pareció algo curioso y sobre todo que puso también a algunos científicos y expertos, Sebas, a trabajar un buen rato, a investigar, a echar lápiz, a mirar los pixeles de las imágenes y a darse cuenta qué era lo que había ahí, por qué, probablemente sí podía ser, pero no. A ver, de 100 mil cosas en que lo etiquetan a uno, que haya una o dos que sirvan, creo que puede ser algo interesante en redes, ¿no? Ay, Sebas, mira, tengo otro ejemplo. A ver, identifícame. No traje uno, ni dos, sino tres. No. A veces uno que dice en redes sociales... Dale un primer plano y la manda, pase de medir, por favor. A veces uno que tiene en redes sociales y dice como, ah, pero el comentario del otro, que se mete un poco en mi vida y pues a veces usted no sabe, cuándo una persona que pueda saber algo más que usted con un comentario puede ayudarle a salvar incluso una vida, como en este caso. A ver. Imagínese un papá que muy amoroso con su hijito montó una foto de él con su bebé en redes sociales. Sí. En uno de los comentarios, ahí estamos viendo la foto, en uno de los comentarios decía, le voy a leer literal, no tiene los ojos un poco amarillos, es lo que me parece, pero es difícil de decir porque la imagen ya es un poco amarillenta de por sí. Probablemente no sea nada, pero puede ser un síntoma de ictericia del recién nacido. Si tiene la piel y los ojos un poco amarillos, quizá deberías ver a un médico. Soy un pediatra un poco paranoico y de ahí mi preocupación. A ver, entre muchos que estaban diciendo que tan bonito el niño, salió un profesional pues a decirle que ni siquiera era amigo de uno, que sí tenía un problema el niño. Pero tú lo dices como si fuera una cosa chistosa, Sebastián. No, no lo estoy diciendo con chiste. Sí, pero es verdad. Así es, chistosísimo. El padre frente al comentario, no, el padre frente al comentario, lo que hizo precisamente Sebastián no fue decir, ve este tan metido, por qué hace ese comentario o lo que sea, sino que se fijó efectivamente en su hijo, lo llevó al médico, le hicieron un examen y evidentemente en los resultados que les dieron los médicos, el bebé tenía ictericia, que es como una enfermedad, se va a hacer los glóbulos rojos, creo, que hace que la coloración, la pigmentación de los ojos, de la partecita blanca que tenemos en los ojos y de la piel cambie. Obviamente el papá, muy agradecido, le escribió después a la persona que hizo el comentario, un pediatra paranoico, un poco entrometido, pero a la hora de la verdad, Sebastián hizo un gran favor. Y le tengo otro gran ejemplo, en este caso es un video, se viralizó, todo el mundo estaba alrededor de ese video, incluso encontraron en un sitio experto o especializado en ufología, este clip que le voy a mostrar ahora, o sea, la gente hace comentarios y todo lo demás, vean. ¡Ay, qué es eso! Como un gusano. ¡Ah! Un gusano con otro gusano adentro. Es verdad o mentira. ¿Qué es eso? Lo interesante es que dentro de los comentarios explican qué fue lo que encontraron. Entonces, me mandan un video y me preguntan qué es, y dicen, los nemertinos son gusanos acelomados, no segmentados, con un cuerpo alargado y algo aplanado, poseen un órgano característico, la proboscide o trompa vaginable, y en general miden menos de 20 centímetros de largo. En este caso, son 1.200 especies distribuidas en dos clases, y ahí siguen contando cada uno cuál es ese animal. Este tipo de descubrimientos también le ayudan a usted a mirar que en el mundo hay algunos animales que uno no conoce y que finalmente no son extraterrestres, no son tema de paranoia, sino que es que nosotros simplemente conocemos una gotica de todo ese océano que hay alrededor de este mundo en el que vivimos. Y no hubieras hecho ese aprendizaje si no tuvieras Facebook. Así que hay que tratar de verle el lado positivo y sobre todo saber utilizar las redes sociales, porque en últimas, yo insisto, quienes la utilizamos para el conocimiento, para aprender, para compartir lo que sabemos o para chismosear, criticar a los demás nada más y mostrar lo atractivos que somos, somos nosotros. Sí, pero si quiere saber más, pues simplemente agrega a Cristina Incapié a Facebook. Pero no solo de eso hablamos hoy en Versión Beta. Bienvenidos. Estos son nuestros titulares de hoy. Hoy en Versión Beta, en tiempos donde las enfermedades, las nuevas y hasta las extintas especies de animales se encuentran gracias a Facebook, veremos. Casi todas las dudas que tenemos sobre la misión Juno de la NASA serán resueltas. Sabremos de una vez por todas si la piedra del Peñol es o no un gran meteorito que cayó hace miles de años. En lo más viral tenemos cómo suena el universo y el video del primer animal que usó los pasos a nivel del escobero. Y toda la belleza de Sebastián Misa, así la pericia mía para verle el lado positivo a las cosas solo hoy. Disfrútenla en este programa de Ciencia y Tecnología porque probablemente no vamos a durar mil programas más. Si usted quiere ver todo lo que está sucediendo alrededor del proyecto Juno en Júpiter, si quiere entender cuál es la importancia científica de este proyecto, lo invitamos a que se quede en Versión Beta porque luego de esta pausa le tenemos muchas respuestas. Si usted vive en Antioquia o alguna vez ha visitado algunos de los municipios del Oriente Antioqueño, seguramente le habrán contado el tema de la piedra del Peñol. Hay muchos mitos alrededor de ella. Algunos dicen que es un meteorito, otros dicen que es un tema extraterrestre y que por eso tiene unas letras en su parte frontal. ¿Extraterrestre? No, 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 yo había escuchado la versión del meteorito, pero de un extraterrestre. Dicen incluso que eso es una piedra de un ritual indígena que hace muchos años pusieron ahí para poderle hacer adoración y que finalmente se utilizaba para otro tipo de temas. No, no, no. Es muy probable que, claro, los indígenas que habitaban los entornos de la piedra Sebastián, el Peñol y Guatapé, sí tuvieran algunos rituales que estuvieran relacionados con la represa, con la piedra, pero los indígenas no cargaron la piedra gigante entre todos para ponerla ahí. Pues como, ¿quién cargó las pirámides de Egipto? Imposible. Esas son cosas que solo vos podés responder. Pero finalmente nosotros nos fuimos a mirar cómo era ese tema de cómo se veía desde arriba de la piedra, cuál era su composición y finalmente poder esclarecer esa pregunta de ¿de dónde provenía? ¿En qué consistía ese tema de la piedra del Peñol? Siempre nos ha gustado escalar y ver qué hay allá arriba, cómo se ve desde allá arriba y obviamente pues el Peñón de Guatapé o la piedra del Peñol pues que es material que está entrando en la atmósfera y es lo que vemos como estrellas fugaces. Cuando uno ve una estrella fugace en realidad es un pedacito de asteroide, de meteorito que ingresa a la atmósfera y se sublima por la fricción, por la velocidad que trae. Hay muchísimos asteroides cercanos a la Tierra, que incluso cruzan la órbita de la Tierra y que son potencialmente peligrosos para la Tierra. Uno de ellos tiene el tamaño de la piedra del Peñol, se llama Apophis. El asteroide Apophis tiene una trayectoria que lo hace cruzarse con la órbita de la Tierra cada cierto tiempo y en el año 2029, en marzo de 2029, Apophis va a pasar muy cerca de la Tierra, a unos 15 mil kilómetros de distancia, que eso, hablando en escalas espaciales, es muy, 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 muy cerquita. Existe un programa de la NASA que está permanentemente monitoreando los asteroides que tienen órbitas que se cruzan con la órbita de la Tierra. Este programa se llama NIR y hay muchos astrónomos dedicados a buscar objetos que tengan un potencial, que representen un potencial peligro para la Tierra. Hasta ahora, pues, hemos encontrado muchos grandes, uno de estos es Apophis y todo el tiempo se les está haciendo sencillamente el seguimiento a sus órbitas, a sus trayectorias, previniendo que en algún momento no vayan a estar en trayectoria de colisión con la Tierra. Tenemos que correr más bien el día que venga un asteroide acercándose a nosotros. Si, por ejemplo, un asteroide viene en trayectorias a la Tierra y lo descubrimos con mucho tiempo, podemos enviar a Bruce Willis, aquí no es cierto, podemos enviar una nave espacial en serio y, por ejemplo, adaptarle una nave espacial al asteroide y hacer que la nave lo empuje un poquito. Con solo empujarlo un poquito lo saca de trayectoria y ya él va a pasar por otro lado. Cuando los objetos están en el espacio, digamos, orbitando el Sol, ahí entre los planetas, son un asteroide. Cuando un asteroide o un pedazo de asteroide ingresa en la atmósfera, se le llama meteoro y los restos que tú encuentras del impacto, los pedazos en los que se rompe el asteroide y que uno puede encontrar efectivamente en los lugares de impacto a esas pequeñas rocas que simplemente son fragmentos de lo que golpeó a la Tierra, se le llama meteorito. Entonces, las personas coleccionan meteoritos. Justamente uno de los mitos urbanos sobre el Peñón de Guatapé es que esto es un meteorito. En realidad, está compuesto de lo mismo que los meteoritos. Está compuesto de silicatos, granito. O sea que, en principio, digamos, podría serlo. Pero, ¿cuál es la mejor evidencia de que la piedra del Peñón no es un meteorito? Un meteorito de este tamaño puede viajar por el espacio a unos 20 kilómetros por segundo y si hubiese caído en este lugar, en vez de ver el embalse y las montañas que tenemos alrededor, lo que tendríamos es un cráter de 4 o 5 kilómetros de diámetro y obviamente no habría quedado nada del meteorito en sí. El impacto que produce un meteorito de este tamaño podría ser equivalente a la energía que liberan 400 o 500 bombas de hidrógeno. O sea que, en realidad, el Peñón de Guatapé no puede ser de origen extraterrestre y ya lo dijimos, es en realidad un afloramiento de la formación y es una roca gigante simplemente, pero obviamente pues está conectada con el subsuelo antioqueño que un monstruo sostiene a todos. Es Suecia donde tenemos una imagen de uno de esos camiones que se está desconectando de lo que normalmente lo está alimentando que es energía fósil traducido en gasolina. Ahora se conecta a una catenaria donde puede recorrer varios kilómetros y de esa manera alimentarse del fluido eléctrico y también aportar al ahorro de energía, al ahorro, perdón, de emisiones o a minimizar emisiones de CO2 a la atmósfera. Y la cosa está funcionando también se vacían y es tan efectivo el sistema que al implementarlo están haciendo también que los camiones puedan, por ejemplo, desconectarse si necesitan cambiarse de carril o pasarse de otro carro y volverse a conectar después fácilmente. Una imagen muy a propósito además de nuestro paro camionero aquí en Colombia. Hoy en Versión Beta estuvimos hablando algo sobre las redes sociales y la importancia científica que pueden llegar a tener, claro, no siempre, pero sí en algunos casos específicos. Y les prometemos a ustedes que vamos a tener próximamente a Jorge Zuluaga aquí contándonos la importancia a la Sonda Espacial Juno. Nosotros nos vemos de nuevo mañana a las 8 de la noche con más actualidad y tecnología aquí en Canal UNED con esto que es Versión Beta. Chao. Chao.